El municipio de Rincón de la Victoria contará con un parque temático de dinosaurios y tirolinas único en Andalucía después de la firma del contrato para la concesión de terrenos situados en la zona de Parque Victoria para la explotación del parque durante los próximos 25 años. El proyecto cuenta con una inversión de más de 3,6 millones de euros. Desde la firma del contrato la empresa tendrá cuatro meses para presentar el proyecto de ejecución de las obras. Una vez presentado los trabajos deberán finalizarse en 20 meses. El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado que este parque temático supondrá un atractivo turístico con elementos educativos basados en el mundo de los dinosaurios. Otro de los aspectos destacados por el Salado es la creación de puestos de trabajo que se situarán en 42 en temporada alta y 21 en temporada baja.